Los concejales Zidani Rodríguez y Carlos Menchaca, la doctora Ramona Hernández, el doctor Edwin Meléndez y José López de los Institutos de Estudios Latinos de CUNY publicaron el informe Latinos Unidos en Acción. Latinos Unidos en Acción analiza las condiciones de la población latina en la ciudad de Nueva York y formula recomendaciones sobre cómo abordar algunos de los problemas más importantes y difíciles que enfrenta la comunidad latina residente en los Estados Unidos. Entonces, de nuevo, estos son estudios que son importantes porque nos dan una guía, nos dan las municiones para nosotros poder decirle aquí a la administración, por ejemplo, por qué de los puestos principales que hay en el liderazgo de las agencias de la ciudad no hay una representación importante de nuestras hermanas y hermanos latinos. Vamos al sector privado y decirle qué está pasando en Wall Street, que los números de nosotros no son acordes con la población de nosotros en este momento. La población latina ha crecido, no se ha quedado sin crecer, no se ha quedado rezagada y ha crecido por todas partes, no solamente por inmigrantes que llegan cada día, cada mes, cada año, sino porque nuestras mujeres tienen niños y niñas aquí. Entonces, es importante que ese crecimiento poblacional se traduzca también en recursos y posibilidades y acceso para toda nuestra gente, no solamente en un área, sino en todas las áreas. Nosotros necesitamos paridad en empleo con respecto a la ciudad, al estado, nosotros necesitamos políticas de apoyo a la familia, de daycare, apoyo a la educación, como mencionaban los concejales. Hay tantos problemas que podemos unir fuerza para resolver. El objetivo de la cumbre es desarrollar y fortalecer una agenda compartida que permita a los latinos residentes en los Estados Unidos hablar con mayor fuerza sobre los asuntos políticos y sociales y el progreso colectivo de nuestras comunidades. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.